Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya es lunes 6 de marzo y podemos decir que ese fresquito que los últimos días nos ha tenido más abrigados de la cuenta sigue marchándose. Así que marchándose a lo largo de la semana van a ir subiendo las temperaturas máximas prácticamente en toda España. Quedan algunas lluvias por el norte de la península y algunas diseminadas lloviznas por un paisaje bastante nublado en general en toda la península. Bueno, esta semana se celebra el 8 de marzo, el Día de la Mujer, el no mamás. ¿Quién da más en las movilizaciones de la izquierda de los últimos años? No tenemos para olvidar, especialmente la del año 2020, que provocó lo que provocó, como todos sabemos. No tanto la manifestación en sí, sino el hecho de que por permitir esa manifestación no se impidieran otros actos públicos que ayudaron a la diseminación del virus del COVID. ¿De qué manera? Bueno, aquello es historia. Pero hace tiempo que el feminismo como tal dejó de ser una causa legítima y compartida de promoción de la igualdad de la mujer para convertirse en un instrumento de polarización social, en un artefacto con el que señalar a la derecha machista, sea cual sea su marca. Esta deriva se confirmó el día en que aquel grupo de diputadas de Ciudadanos fueron acosadas, agredidas, expulsadas de la manifestación del 8M para deleite del ministro de Interior, un gran de Marlaska. Pero ese año, PSOE y PP, PSOE y Podemos que tanto rédito publicitario sacaron de aquellas movilizaciones, hoy llegan a este 8 de marzo en una situación muy complicada. Porque saben ustedes que más de 700 violadores se han visto beneficiados por la ley aprobada por este gobierno y más de 70 agresores sexuales están en la calle gracias a ella. No hay partido político, por radical que sea, por sectario que sea, por brunete mediática que le asista, no hay gobierno que aguante eso, que pueda lidiar con ese despropósito. El PSOE quiere arreglar la ley porque sabe que se le están escapando a chorro votantes femeninas. Pero ya saben ustedes que Podemos se niega a cambiar el paso y a cambiar el texto y entonces están en esa negociación que no se sabe bien bien en qué va a acabar. Si en una lectura única, si no en una lectura única, si en un rápidamente vamos a cambiarlo, si a ver cómo hacemos la horquilla o dejamos de hacer la horquilla. Mañana lo que se vota es la toma en consideración de la propuesta. Ya está ahora todo para indicar que el PSOE votará a favor, tendrá el apoyo del PP y Podemos votará en contra con todo Frankenstein. Esta es la previsión ahora. Pero no descarten que los socios mal avenidos llegan a un acuerdo de pura supervivencia en las próximas horas. El daño que por estas semanas de reproches y de enfrentamientos ya está hecho. Y además, el daño eso no lo cura ninguna ley de paridad. Ni ninguna de las cortinas de humo low cost que está dándole vueltas la asesoría de Moncloa, Moncloa y lo que no es Moncloa, para colocarlo en el mercado. Y a ese destrozo se une la red de corrupción del Tito Berni. Esta red de corrupción tan aficionada, además a los clubs de Alterne, hacerse foto con prostitutas, etcétera, etcétera. Las imágenes del catering completo que montaba el mediador Navarro Tagoronte, pues no son las más edificantes que se pueden esperar de quien dice luchar por la igualdad de la mujer. Entonces, claro, este fin de semana Sánchez dice, vamos a ver, ¿cómo contengo yo la hemorragia? Pues tengo que sacarme algo de la chistera. Y lo que se saca de la chistera es una ley de paridad que nos ha anunciado con grandísimas sonrisas en la rueda de prensa las tres ministras. Grandísimo progreso social, pero que no es más que el adelanto de la transposición de una directiva comunitaria prevista para el 2026, que además es idea del PP europeo. Entonces dice el gobierno que vamos a obligar al 40% de los órganos directivos de entidades públicas y privadas a que estén integrados por mujeres. Bueno, pues ahora mismo, en las empresas del IBEX, ese porcentaje está en el 38%. Mucho más elevado, por cierto, que el organigrama de equipo de asesores de Pedro Sánchez en Moncloa. Los nueve altos cargos que lo componen, solo uno es una mujer. Es decir, el director del gabinete de la presidencia y el gobierno, el secretario de Estado de Comunicación, el secretario general de la presidencia, el director de la Junta del Gabinete, el secretario general de Asuntos Económicos, el secretario de Planificación del Gabinete, el alto comisionado para la lucha contra la pobre, el director de la Oficina Nacional de Prospectiva. Bueno, pues simplemente hay una mujer, una, que es la directora de la Oficina de Coordinación para la Presidencia Española de la Unión Europea. Si esa ley de paridad no es más que un truco cutre de un tipo al que se le han agotado completamente los recursos, vender la transposición de una directiva comunitaria como un gran avance social, broma marca de la casa, un intento de evitar que se hable de las señoritas que acompañaban al Tito Berni, de los violadores beneficiados del CSI o de los efectos no deseados de la ley trans. Que dejen ustedes recorridos a esa ley y ya verán lo que hay. Al PSOE se le están escapando a chorros, votantes y probablemente uno de los socavones electorales más gordos a los que se enfrenta Pedro Sánchez es el voto de las mujeres. Hoy el mundo y el país publican barómetros electorales, difieren en los resultados. El país dice que PP y Vox aún están lejos de la mayoría absoluta, pero el mundo, mucho más en la línea del resto de las encuestas publicadas, amplía la ventaja del PP que llegaría a los 138. Lo más interesante es la coincidencia en el análisis de los datos. Y lo que dicen los dos sondeos es que el PSOE en este momento ha perdido el 30% de los apoyos que tuvo en el 2019. Y les recuerdo que esos 120 diputados es la victoria más raquítica de la historia de la democracia española. Bueno, y permítanme dedicarle un momento a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ayer se vino arriba en un mitin electoral, se vino tan arriba que acabó cayéndose con todo el equipo. Escuchen. Fíjense ustedes, ¿No se dio cuenta de la gravedad de lo que dijo? Pero lo que dijo es gravísimo. Porque es el reconocimiento desde el gobierno que la Arcadia Feliz del Escudo Social de Sánchez es un cuento chino. O sea, que España no llega a fin de mes. O sea, el problema no es ferrovial y esas cosas. No, no. Las familias trabajadoras viven aplastados por unos impuestos tremendos que el gobierno no quiere deflactar. Y que están pagando con cotizaciones sociales una subida de las pensiones inasumible para el sistema. ¿Montero ha dicho la verdad? ¿La verdad que el gobierno esconde con tejemanejes? Dicen que hay mucho empleo. En España crece más que nadie. Todo va sobre ruedas. Pero ¿qué pasa? Que en muchas casas la cosa está tan mal que es necesaria. La pensión del abuelo para completar ingresos. Y ha tenido que ser la número dos del PSOE quien venga a reconocer que el rey está desnudo. O sea, todo va sobre ruedas y... Pero España es el país de Europa donde más ha caído. La renta de la gente por culpa de la pandemia. Más de un 7% de pérdida de renta. Hay más desigualdad. Y peores registros de pobreza que cuando Sánchez llegó al poder. Algunos datos son peores incluso que la crisis del 14. Y según la OCDE, somos el país europeo donde más han caído los salarios reales. Entonces, todo eso está detrás de lo que ayer dijo María Jesús Montero. A la que por una vez se le ha entendido todo.